Hoy hablamos de Isabel Zendal, primera enfermera de la historia reconocida por la OMS en participar en una misión internacional. Isabel se encuentra regentando un orfanato en Acoruña cuando es llamada a participar en la real expedición filantrópica de la vacuna. Fue la primera vez en la historia que una mujer participaba en una expedición científica con fines humanitarios. Tras el descubrimiento de la vacuna de la viruela por parte de un médico inglés, el rey Carlos IV decidió financiar una expedición al nuevo mundo para vacunar en todo el imperio español, confiándole en la organización de la misión a uno de sus médicos particulares, Valmis. Pero ¿cómo iban a transportar la vacuna? No había otra forma que mantener el virus en activo, transmitiéndolo de persona a persona. Para ello, se decidió que serían los niños del orfanato de la caridad. Isabel Zendal no los abandonaría, además de ser un pilar fundamental para conseguir más niños en territorios de ultramar y poder seguir transportando la vacuna hacia China, Filipinas y Sudamérica. En 1803, la corbeta María Pita zarpa del puerto de Acoruña comenzando la misión en la que Zendal participó con la categoría de enfermera. Durante la travesía, además de atender y cuidar a los niños, aprendió a vacunar, tarea que desempeñaría después en México, el que sería su lugar de residencia hasta el fin de sus días. Isabel continuó trabajando como enfermera y, desde 1975, en México se otorga en su honor el Premio Nacional de Enfermería Isabel Zendal. Tal es su reconocimiento que varias entidades han sido bautizadas con su nombre, como el grupo de empresas biofarmacéuticas Zendal, dedicado a la investigación y desarrollo de vacunas, el Hospital Madrileño Enfermera Isabel Zendal o la Plataforma de Gestión Sanitaria para el Registro de Vacunas Zendala. Tanto Isabel como los niños del orfanato desempeñaron un papel fundamental en la erradicación de la viruela y, por ello, merecen todo nuestro reconocimiento. Tras el éxito de esta expedición y la mejora continua del sistema de vacunación, la OMS declara la erradicación de la viruela en 1979. La vacuna de la viruela ya no es necesaria, aunque todavía podemos ver algunos adultos mayores con su marca en el brazo. ¡Suscríbete al canal!